El puente de Zendere, también conocido como el puente de Septimio Severo, es un puente romano ubicado cerca de la ciudad de Arsameya, a 600 metros sobre el nivel del mar en la actual Turquía. Está rodeado por las montañas del Antitauro. El puente fue construido en el siglo II de nuestra era en honor al emperador romano Septimio Severo, su esposa, Culia Domna y sus hijos Caracala y Geta. Este puente cruza el Arroyo Chabinas y es conocido por su impresionante arco de 34 metros de altura. El puente mide 118 metros de longitud y varía su ancho entre los 4,90 y 3,85 metros. Originalmente tenía cuatro columnas corintias dedicadas a la familia imperial. El puente está protegido como patrimonio mundial de la UNESCO. Mira, ¡ holy capítulo! Afelera, el puente de la UNESCO, es opuest counten al